¿Qué tal estáis? Saluditos aquí, soy el Mastery19 y como ven ya estamos en FIFA 15 modo carrera con el Arsenal de nuevo chicos Y antes de nada vamos a decir lo que vamos a decir en el episodio de hoy que va a ser lo siguiente Y no me gusta nada hacerlo pero lo tengo que hacer porque nos jugamos aquí unos octavos para la Capital One Y es simular otro partido de liga, después de simular el del Hull City que ganemos 2-0 Nos la volvemos a jugar a simular otro ahora que estamos tan cerca de... del líder Pero bueno me la voy a jugar y esperemos ganar y jugarnos ahora sí que sí, ver octavos A ver si pasamos a cuartos porque nos ha tocado un rival no muy complicado Realmente no tendremos que tener ningún problema para pasar pero nunca se sabe Así que vamos a darle a continuar, tenemos a Alexis Sánchez lesionado, recordamos 8 días Espero que esté recuperado para el partido de octavos Pero bueno, si no pues tenemos que sacar con Welbeck y con lo demás que bueno confío en la plantilla que tenemos la verdad Cargo como seleccionador, no, solo acepto Alemania, Argentina, Brasil o España Y ahora vamos a mirar un momentito a la plantilla Voy a darle... vamos a sacar a Wilshere, vamos a sacar jugadores también un poquillo para que jueguen varios Pero tampoco muchos Voy a sacar a Mertesaker por Varane, Varane lo vamos a sacar luego en el otro partido Pero por lo pronto Varane... Al banquillo un poquito que está más cansado y sacamos a Mertesaker que está en plena forma Así que me parece que vamos a sacar a este equipillo en Liga Quiero sacar un equipo bastante bueno aunque vaya cansado a lo de octavos Porque es que es importantísimo ganar este partido en Liga también Todos los partidos realmente es importante Así que vamos a simular partido y esperar a ganar Así que venga, confiamos en el equipo obviamente Y venga, todo puede ser, venga Vale, empezamos mal, Mertesaker, Tarjeta María, minuto 1 El Chelsea va ganando, 0-1, obviamente de ahí estamos 25 minutillos, no pasa nada Tarjeta María para Welbeck No se llaman oportunidades Y acaba la primera parte y empieza la segunda chicos Vamos a ver, cambio por Cazola Sale Campbell Pa, 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 pa Muchos cambios, muchos cambios 0-0, se mantiene en 0-0 Vamos, va chicos Uuuuuh No me lo puedo creer Pues acabamos de perder un partido simulado contra O sea, gol de Graham O sea, ha salido Graham en el 80 y no En el 77 ha marcado un gol Bueno Pues mal chicos, mal, mal, mal Pero no podemos hacer nada Esto va como va Y vamos a medir un botito a la tabla Porque si pasamos Nos empezaremos a Uuuuh No tenemos rivales complicados Que nos pueden ir complicados en las semifinales contra el Chelsea Así que veremos No está ni el City, ni el United, ni nada O sea, hay equipos flojitos Sobre todo por el otro lado No hay ningún equipo así que digas Madre mía, qué equipazo El más peligroso es el Liverpool Para mí Así que si nos cargamos al Chelsea No pasa al Chelsea Ya sería lo suyo Ojo que está el Newcastle Que va primero Así que bueno Cuidado a esa zona Y vamos a ver un momentito Perdón La liga La liga, la liga Vamos a mirar la liga Hostia A ver si hemos tenido suerte Y ha perdido El En Newcastle Se irá a lo suyo Vale No ha jugado el partido aún Bueno No ha jugado el partido Y se nos pega de nuevo El Chelsea Y ha ganado su partido Así que está A dos puntos De nosotros Pero bueno chicos Esto va como va Y venga Vamos a darle a jugar partidillo Vamos a Pasar estos días Dime que si Una petición Uff Uff Ya veremos Ya veremos Ya veremos Te voy a poner la plantilla Vale Pero Pero Ya veremos Ya veremos Vale Lo primero de todo Vamos a subir a Ramsey Eso lo primero Y vale Así dejo la plantilla Primero Se me han caído Muchas medias Madre mía Se me han caído Prácticamente Todas las medias Vamos a dejar Juego al partido Chicos Y ahora veréis La línea Hace un momentito Ahora si Veis Ya nos toca La amarillita Equipación Diferente Ahí tenemos Se nos han caído las medias Para todos los jugadores Para Ozil Cazorla No Igual con No Pero Gibbs Coffin y todos Prácticamente se nos han caído las medias Para abajo Así que Voy a subir al chaval Al chaval este que me ha pedido Que me parece Que es a este Hombre Y si vamos ganando Pues lo sacaremos Un ratillo Pero bueno En principio Vamos a sacar Este equipo A Roshiki Por Ozil No lo sé No lo sé Venga Me la juego Voy a dejar Ozil Descansando Y lo sacaremos En la segunda parte Varano Mertesa Que vamos a sacar A Varane Y Este por Walcott Por Cazorlita Vale Clase Mundial De un minuto Perfecto Venga Vamos al partido Y a esos octavos de final De la Capital One Me parece que es a partido Único la Capital One Si no me equivoco Capital One Lo de One Viene por partido único Me parece No lo sé No lo sé O sea Lo digo Pensando que es así Y si es a partido Hay que ganar Ya está Hay que ganar Si o sí Si vamos a empate Si hay prórroga Veremos que es a partido único Así que ahí lo tenemos Capital One Contra el Charlton Atletico No sé Y Nosotros Arsenal El territorio enemigo Últimamente jugamos En territorio enemigo Siempre jugamos Contra Los de fuera Y venga Sacan ellos chicos Y a lo todo En 3 2 1 A por ellos A pasar a cuartos A pasar a cuartos Objetivo cuartos Venga Te la pico Si señor Vámonos 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 Walcott Vámonos Walcott Vamos al centro Uhhh Sale por ti a la espeja Pégale Uhhh Madre mía Ya nos acercamos Minuto 5 A tope A tope A tope Saque el cortón Para Huelve Huelve Métete para adentro Métete para adentro Recorte Métete Pégale Me cago Me cago en la madre Que me Pelota al palo Chicos No me lo puedo creer Ya le hemos pegado al palo De nuevo Como siempre Hay palos En todos nuestros partidos Ojito 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 No me lo puedo creer Uff Vamos va A por ellos Ahí estamos Abrimos juego Y Uhhh Me la he jugado Abrimos juego Abrimos Abrimos Perfecto Vámonos para Huelve Vámonos para Huelve Vámonos para Huelve Vámonos para Huelve Hago el pase para allí Para Giovanni Si señor Si señor Vámonos Giovanni dos Santos Crack Crack Ante la ausencia de Alexis Tenemos un hombre En el cual podemos confiar Y se llama Giovanni dos Santos Y Huelve Magnífico pase Huelve Que ha quedado el mérito También a Huelve Porque ese pase O sea mira Se los ha rifado Llámanos rifar Y ese pase Que se le ha plantado a Giovanni Para que cajemos el primer gol Y tengamos la eliminatoria Por lo pronto En la palma de la mano Así que venga Vamos a aumentar la diferencia Obviamente Para Asegurarnos la victoria Y eso va muy bien Como veis Para hacer este tipo de regate Vámonos la balita Vámonos Vámonos Pégale tú mismo Uh Grande Chamberlain Grande La balita que tenemos Buah Pero que hago Que hago Que hago Madre mía La liada Que he hecho ahí Madre mía La liada Eso por Uff Por querer sacar jugada Por querer sacarla Jugándola la pelota O sea Sacándola al pase cortito Eh Para quedar Puta madre Pues no Mal Muy mal Ahí se repite Nuestro auténtico Golazo De Giovanni Muy bien empalmada Hijo chicos Al corne Corne peligroso Aunque no hay mucho atacante Por ahí en medio Así que Vamos Kiko Uff Cuidado 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 Sácala 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 ¿Qué coño hace? Me cago en tu cabello Tío No me deja cambiar el jugador ¿Por qué no me deja cambiar el jugador? Oye No se lleva ni una Walcott ¿Eh? Que la tira así Muy bien Ahora sí ¿No? Madre mía Ni así Vámonos Dásela A la bala Vámonos Bala Vámonos Bala Vámonos Vámonos Pégale Vamos Giovanni Sí señor Sí señor Otra jugada creada por Walcott Chicos Ay no Esta vez por Walcott Antes era por Welbe Perdón Madre mía Qué golito Nos acabamos de sacar otra vez Ahí magnífico Walcott Y remate de Giovanni Como no Muy fino Muy atento A la jugada Y ese toquecito De vaselina de cabeza Que hace que vayamos 0 a 2 Antes de la primera parte Esto pinta muy bien Así que venga Vamos a seguir Porque ya toca hacer una goleada Chicos Vale ahí lo tenemos Primera parte Y Si no me equivoco Han tenido muchas menos ocasiones Que nosotros Vale el Chelsea va ganando Y Abel Newcastle va ganando también Así que bueno Van todos en potencia Excepto Bueno me gustaría que pasara más el Everton Pero bueno lo que hay Y vamos a ver un momentito Aquí tenemos tres chutes Una puerta Ellos Y nosotros seis chutes Cuatro a puerta Y dos golitos O sea muy buenas estadísticas tenemos Así que venga Vamos a continuar así Y a mantener la posición Que tiene un poquito más de posición ellos Si no me equivoco Así que venga Vamos a pillar la posición Abriendo juego para todos los lados Madre mía Vásela Vásela Vámonos Giovanni Que puede meter otro hat trick Que puede meter hat trick Que puede meter hat trick Ese recorte ahí dentro del área Madre mía Madre mía Es que me ha sobrado este hombre Y justo en este campo Con nosotros mismos delante Hat trick y sentenciado Es que está sentenciado Ya esto me parece a mi Así que bueno Sacaremos al joven chavalín Que nos ha pedido el cambio Vaya golazo O sea recorte Donde vas Y colocadita por el palito Gol Te la tiro Como me la estás pidiendo Muy bien Vámonos Giovanni Vámonos para Welbeck Vámonos Sí señor Sí señor Pero que estoy haciendo Que estoy haciendo Madre mía Lo que ha pasado No entendía nada De hecho El paso al hueco Y se ha plantado ahí Y ha plantado Ha chutado Y de golpe Vamos a sacar un córner Y ojo al córner chicos Porque lo sacamos Remata remata No remata a nadie Vale Llamarme loco Pero me la voy a jugar Y vamos a hacer el cambio De este jovencillo Que ya toca sacarlo Vamos a sacar a A Camel por Walcott Y por lo pronto ya está Pues si acaso se lesiona alguno Ahí sacamos a las dos cracks Que hoy han hecho bastante ya Y a ver que hacen Estos jugadorcillos Vámonos Sí señor, qué maquinote, madre mía Ese pase del nuevo Vámonos Ahí va Pelota, vamos Pégale jovencillo Qué grande 61 de media, madre mía Vaya derechazo le ha pegado Vámonos Dáselo al pequeñín Vámonos pequeñín Te puedes ir pequeñín Vámonos, qué pequeñín Con 61 de media Accombo, algo así como se llame Ha salido, ha debutado Y ha marcado grande Accom Accom, madre mía Tenemos jugadores Tenemos futuras promesas que son estrellas Cambia en su debut Marcó, este chico ha salido ahora El recorte que ha hecho para un lado Más o menos ha salido Se ha llevado por el rebote, se ha metido, ha hecho un mini amago al portero Y pim, ha definido magníficamente Muy bien Qué grande Le hemos dado la oportunidad Y nos la ha brindado con un golito Vámonos ¿Qué puede meter otro? ¿Qué puede meter otro? ¿Qué puede meter otro? ¿Qué puede? Y metió otro, chicos Ha metido otro Ha metido otro en el minuto después O sea, acaban de sacar Le roban el balón Se planta del portero Y define con un Zurdazo Magnífico O sea, este chico Bueno, hay que sacarlo más al capo Por lo que parece, eh Madre mía Esto tendría que haber subido en media ya Por lo menos está 70 de media Porque Hay todo ahí dándole ánimos al equipo Qué grande O sea, mira, mira, mira Hemos llegado ahí Pim En dos minutos ha pillado casi Giovanni En el hat-trick Sí, es verdad que están sentenciados ya Muy bien, tío Muy bien Qué grande ese chico Qué grande Vámonos, Huelvec Vámonos, Huelvec Vámonos, Huelvec Que quiere su bolito, Huelvec Quiere su bolito Penalti Penalti Huelvec puede tener su bolito, chicos Huelvec quiere su bolito Y puede tener su bolito Porque va a tirar el penalti Huelvec Va a tirar el penalti Va a dejar que lo tire Huelvec Porque quiero que marque Huelvec Para que se anime A ver si sube esa media ya a 80 Para ver Para potenciar a Huelvec Que se lo merece Porque ha hecho una asistencia Y se merece un bolito Así que venga Lo siento, Huelvec Pero Huelvec va a tirar el penalti Que de hecho lo tira mejor que Huelvec Así que Confiamos en él plenamente Así que ahí va Vamos, Huelvec Confío en ti, Huelvec Vámonos, Huelvec Gol Y para él ha sido El partido perfecto Una asistencia Un bolito Aguantado los 90 minutos Este chico Nos puede salir Muy bien Y de hecho Muy grande Huelvec Menos mal que no lo quedemos Un jugador que me gusta bastante Así que Perfecto Por si se nos lesiona alguna de Giovanni O quien sea Tenemos este Y si nos lesiona a dos Pues tenemos al Accomp Este Así que chicos Aquí acaba el partido Magnífico 0 a 6 O sea una auténtica goleada Posición para ellos De hecho no se por qué Pero bueno 14 chutes 12 a Tiros a puerta 12 de los 14 Hemos tirado solo dos Fuera Y 6 goles Una pasada Una pasadita Así que venga Vamos a continuar A ver si ya ha jugado Vale Ha pasado el Chelsea Y ha pasado el Newcastle Así que bueno Ahora yo prefiero que pase el Newcastle Antes que el Chelsea Porque es un rival más duro el Chelsea Me costó ganarlo Ya lo sabéis Ganarle Perdón Y por el otro lado No se sabe Aún el Liverpool Se ha pasado o no Así que bueno Confiemos en pasar Ojo que Ha pasado El Albion Equipo de la Premier Así que bueno Esperemos eliminarlo Ya veremos cuando tenemos Otro partido de estas Así que venga Ahí lo vamos a ver Jugador lesionado Vale Y este me da la gracia Gracias por la oportunidad Gracias a ti Es un genio tío Vaya golitos se ha marcado Así que venga Vamos a ver la plantillita A ver como está De Vale Giovanni a tope Perfecto Vuelve que está ahí Ahí Muy bien Walcott está bien Vale Han subido un montón Otra vez las medias Ahora se han mejorado Vale Muy bien Muy bien Muy guay Muy guay Vale Ya tenemos aquí a Alexis Ahí recuperado Perdón Así que lo subimos para arriba Y Y Bajas a Arteta Es que Arteta No se porque lo tenemos aquí abajo Porque Arteta Es que ya ¿Cuántos años tiene este hombre? 32 Pero Joder Lo podemos ir sacando Qué leches Vamos a poner Arteta Para el siguiente partido Y Wilshere A ver un momentito Wilshere Es que también es muy bueno Vamos a dejar a Walcott abajo Vamos a dejar a nuestros jugadores por aquí Porque Ramsey puede jugar de MC Vale Y Wilshere puede jugar de MI También O sea Por Buah Por Cazorlita Bueno Aquí tenemos ahora variaciones Que podemos ir haciendo en un futuro De cara a un futuro En los portes Ahí en Con los jugadores Así que ya veremos Si hacemos algún cambio En vez de Cazorla sale Wilshere Bueno Ya veremos Vamos a dejar esto por lo pronto así Ahí estamos Correcto Y vamos a ver ahora mismo A ver si ha jugado ya el partido En Newcastle El de Liga Y la ha perdido Pero no lo sé si ha jugado Vale Por lo pronto no la ha jugado Así que seguimos a 4 puntos El Chelsea ha ganado Así que está a 2 puntos Menos mal que Empató aquel partido Si no estaríamos empatados A puntos ahora mismo Y en el siguiente capítulo Chico Vamos a decir más o menos Lo que vamos a hacer Tengo pensado dos cosas Ya veré cual hago Este partido de Liga Estaría interesante jugarlo Porque este equipo Si no me equivoco A ver Vamos a mirar los dos equipos Este equipo Si no me equivoco A ver como va En la Liga Va noveno Ahí lo tenéis El Burnley Va noveno Así que Yo creo que Es mejor jugar este Que el Chelsea City Que va en posición 16 O sea Una tinta de calocura Y el City El City va 15 O sea El Burnley Es un partido importante O sea Lo jugaremos El partido siguiente Y me da que Vamos a simular Luego tengo Serias dudas Entre Simular el de Champions Me la juego contra el Underlet Espero ganarles Digo yo que le ganaremos Y luego quiero jugar El del Swenzy No sé si jugarlo O simularlo O sea En el próximo capítulo Seguro que jugamos Contra el Burnley Pero en el próximo No sé si simular Este Este Y luego jugar Contra el Jolante Me lo tengo que pensar Si eso es decirme Que queréis que haga Si simule este Y juegue este Y luego este Aunque simule los dos Y llevamos al United En el siguiente capítulo Como jugaremos Este seguro Ya Al final del vídeo Lo vuelvo a recordar Y me ponéis en los comentarios Porque no sé qué hacer Si simular los dos O uno Pero bueno Como queda un En el capítulo siguiente Y queda otro Hasta el lunes Que viene No va No sabremos Así que bueno chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Me parece Partido guay Ha salido un partido guapo Habéis visto goles Habéis visto todo tipo de jugadores Y demás cosas Así que nada más chicos Por aquí lo vamos a dejando Espero que os haya gustado O sea es un pequeño Les agradece muchísimo Si compartís Se agradece en millones Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que está dando a la serie Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito